Bueno, sí, me cambió la vida. Ya es otra cosa, ¿no? Cuando vos entras a la cancha, se va la vida, se va todo. Pero no las pato, Maradona, las pato, diga. Y era Maradona. Para ellos fue el dios. Empecé a notar que él quería buscar una salida. Es el momento en que todo se empieza a ir mal. Fútbol es el juego del engaño. No podía ser nada contra la camorra. La protección que tenía se desplaza. Yo quiero ser simplemente Maradona. Amén.